Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a esta nueva entrega de su sección favorita de cine. Comenzando con los estrenos en la República Dominicana, tenemos que predomine el horror. Comenzando con la producción Baba Yaga, Terror en el Bosco Oscuro, una película de producción rusa que es realizada por los responsables del rito oscuro, La Novia y la sirena. Aquí vemos y dentro de un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados a ver, la historia de un niño que es huérfano de madre cuya madrastra tiene un bebé, el cual es cuidado por una joven y nueva niñera que aparentemente es el agrado de todos, pero resulta que la misma es una muy misteriosa bruja llamada Baba Yaga, la que se caracteriza por desaparecer niños sin dejar ningún tipo de rastro. ¿Mamá? Siguiendo en los cines de la República Dominicana, tenemos el también estreno de película de horror, Vámonos Ahora, Estados Unidos, tenemos el estreno del drama Dara de Vazenovac, la cual está basada en eventos reales o por lo menos esa es la etiqueta que nos tienen acostumbrados a presentarnos en este tipo de producciones. La misma es dirigida por Predak Antijevic y protagonizada por Villana Zeki. Aquí vemos la historia de una joven llamada Dara, la que es trasladada a un campo de concentración durante la nefasta guerra mundial. Aquí veremos una nueva historia muy dramática en donde vemos como los nazis tratan de manera inhumana a todas las personas que caen en estos campos de concentración. La película cuenta con una ambientación muy bien lograda, pero con una carga dramática muy fuerte, pero que asegura la atención de un público que ama este tipo de producciones. No, usted ya te besigo. Vamos. Nuestra recomendación de la semana para el ambiente streaming recae sobre la película exclusiva de Netflix. Si quieren mayores detalles sobre todo esto y más, les invito a visitar mi sitio musicacinetv.com en donde constantemente hacemos publicaciones de interés para todos También agradeceríamos que se suscriban a nuestro canal Francisco Maldonado Blog Música Cine TV en donde cada semana publicamos diferentes cosas de interés para todos. Ahora les dejamos en compañía de nuestra recomendación de trailer de la semana, el cual recae sobre la producción All, escrita, producida, tratarán de disfrutar hasta que descubren que algo muy extraño y macabro sucede con esta playa, en donde todos comienzan a envejecer de manera acelerada, hasta el grado de tener solo un día para seguir con vida. Esta película luce ser bastante interesante y con el sello característico que nos tiene acostumbrados a presentar, M. Night Shyamalan.